El nombre de la princesa Leonor, 17 años, comienza a resonar en todas las esferas del mundo de español. Estamos en un año muy decisivo para ella, en el que su vida cambiará por completo, pues su rol como heredera la obliga a cumplir con algunas cuestiones que van más allá de sentarse en el trono. En este punto, los últimos meses vienen siendo bastante complicados en Zarzuela. Según los trascendidos, la reina Leticia no dudó en mostrar su desconformidad cuando el rey Felipe, 55 años, anunció que su heredera seguiría sus pasos en la formación militar. La periodista sostiene que su primogénita no debería transitar por esta etapa, sin embargo, su esposo se mantiene firme. El rey Felipe marca un solo camino para su hija. Sin lugar a dudas, esta decisión de que la princesa Leonor se forme a nivel militar tiene un mensaje subliminal para muchos, mientras que para otros es muy claro. El rey de España sostiene que quien lo suceda en el trono debe atravesar este proceso con la firme convicción de que será jefe de los militares. Estamos cada vez más cerca de que la heredera a la corona española dé sus primeros pasos en la escuela militar. Según los trascendidos, existen algunos puntos que demuestran el adoctrinamiento que el esposo de la reina Leticia estaría imponiendo en el futuro de su hija. El mes de octubre será clave, ya que la princesa Leonor deberá jurar lealtad a la bandera sin haber cumplido los 18 años. De acuerdo a la información publicada por Monarquía Confidencial, este sería un artilugio que habría aplicado el rey Felipe para demostrar que su sucesora será, más patriota y militar que demócrata. Un detalle que marca trascendentalmente el futuro de la princesa Leonor una vez que llegue a la corona. Un hermetismo absoluto. La reina Leticia dejó en claro que no es el futuro que imaginaba para su hija, sin embargo, el rey Felipe está convencido de que esta es la mejor decisión, pues hasta el momento su formación le permitió construir este reinado. ¡Gracias!